Con Jesucristo Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder Nada me importa en los placeres que este mundo pueda darme Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder Nada me importa en los placeres que este mundo pueda darme Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder Nada me importa en los placeres que este mundo pueda darme Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder Nada me importa en los placeres que este mundo pueda darme Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Cuantos no pierden su talento y su salud cantando al viento Cantando cosas ilusorias que pronto se olvidarán No obstante aunque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz con Jesucristo Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder Nada me importa en los placeres que este mundo pueda darme Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder Nada me importa en los placeres que este mundo pueda darme Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Amén Amén Quiero compartir una palabra hermanos en esta noche En el libro de Isaías en su capítulo 41 Y su versículo 17 en adelante Dice la palabra al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay Seca está de sed su lengua Yo Jehová los oiré Yo el Dios de Israel no los desampararé En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos Que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel los creó Remanente fiel hermanos es una iglesia que se caracteriza por evangelizar Y hace 13 años hermanos verdad Poquito más que la iglesia iniciaba Y yo hermanos agradezco a Dios por el YouTube y por el Facebook Y por todos los medios de comunicación en los cuales Remanente fiel ha llegado a lugares muy apartados del mundo Porque esas cosas solo Dios las puede hacer Solo Dios las puede hacer Y si somos un pueblo agradecido hermanos también debemos de demostrarle al Señor La Biblia dice que de gracia hemos recibido Que demos de gracia Amén Y cuanto nos gozamos hermanos en verdad Yo sé que hay gente que no le gusta el Facebook Yo sé que hay gente que no le gusta el YouTube Y está bien hermanos yo respeto todas Las opiniones verdad A mí a veces hay personas que me dicen yo soy católico Y los evangélicos tienen problemas con los católicos Yo no tengo problemas con los católicos El problema lo tiene usted y yo no Mi deber es advertirle lo que la palabra de Dios dice Pero que usted sea católico no es mi problema Ese es problema suyo Yo puedo advertirle a usted Entonces hermanos damos gracias al Señor Por lo que el Señor está haciendo con esta iglesia Y yo veo hermanos en ustedes un pueblo de fe Un pueblo hermanos que quiere compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús Y para eso verdad es necesario hermanos Que mostremos nuestra fe Que sigamos adelante Y que veamos verdad un día ese templo Quiero cantar una alabanza hermanos Que se titula Caminos en el desierto Que es lo que el Señor está haciendo Por medio de esta iglesia Por medio de esta obra El Señor está llegando hermanos A distintos lugares del mundo Verdad para honra y gloria del Señor Si nos ayuda hermano Angelito por favor Digo ven quiero hablarte De la gracia de Dios Perdón si te quito el tiempo Detente y oye mi voz Olvida ya tu pasado Por su gracia estás aquí Tu carrera no ha terminado Cristo espera aún por ti Su paciencia es infinita Y su amor eterno amor Otra vez vendrá la lluvia Lluvia de una nueva unción Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Amigo ven quiero hablarte De la gracia de Dios Perdón si te quito el tiempo Detente y oye mi voz Olvida ya tu pasado Por su gracia estás aquí Tu carrera no ha terminado Cristo espera aún por ti Su paciencia es infinita Y su amor eterno amor Otra vez vendrá la lluvia Lluvia de una nueva unción Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Ríos en la soledad Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Sigue, agradezco a Dios